Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchas gracias. Llegamos al viernes y vean ustedes cuál es el panorama meteorológico que tenemos nosotros en la mañana de hoy. Un ambiente matutino con lluvias en estos sectores costeros del Caribe, producto de la onda tropical que se mueve por acá, pero que tiene un centro de baja presión con potencial de convertirse en ciclón tropical. Pero vuelvo a aclararle, el hecho de que este evento se pueda desarrollar aquí o en esta parte del Caribe Occidental, no representa peligro para la República Dominicana. Usted puede estar tranquilo. Ahora bien, el hecho de que esto sea una circulación ciclónica, como siempre le he explicado, la humedad llegará hasta la República Dominicana. Y por eso es que nosotros, en esta parte costera del Caribe e incluso hasta Monseñor Noel y sectores de San Juan de la Maguana y la cordillera central, se observará un ambiente con mucha inestabilidad. Y vamos a tener aguaceros con tormentas eléctricas en algunas provincias del país. El Caribe Occidental ha asociado a esta onda tropical, repito, recuérdese que una onda tropical siempre se grafica como un eje. Ese eje llega hasta la República Dominicana. Ahora, donde está la mayor convección de este fenómeno es aquí y aquí están las mayores precipitaciones. Así que nuestros amigos y hermanos de Venezuela a tener mucha precaución porque el evento podría desarrollarse cercano a su costa y generarle muchas lluvias, aunque el centro de baja presión no toque territorio venezolano. Aquí usted puede observar en lo que es esta imagen de los eventos de las perturbaciones que se encuentran en el Atlántico. Y le hablo es de este evento que está acá. Su movimiento será hacia un oeste noroeste. Ese cordón umbilical que él mantiene sobre la costa de Venezuela, territorio venezolano, ya aquí al suroeste de República Dominicana lo irá soltando. Y muy probable que entre hoy o mañana este evento sea declarado como depresión tropical. Y vuelvo a decirle a nuestros amigos allá en Jamaica como también a los cubanos a prepararse porque este evento se va a hacer muy gigante aquí en el Caribe y se va a mover hacia lo que es la parte central occidental de Cuba donde se espera que ya allí haya un ciclón tropical en los próximos días. No descartemos nosotros también que en las próximas horas este evento que sale de África pero se moverá al norte, se ha declarado como depresión tropical. Y aquí tenemos ya este disturbio, esta onda tropical que ya se observa que comienza a hacer un giro hacia un noreste. De manera que la República Dominicana no tiene amenaza de ninguna perturbación ni de ningún ciclón tropical. Eso es importante para usted que este fin de semana va a salir para que no tenga esas preocupaciones. Continuamos en el día de hoy con un ambiente lluvioso en la República Dominicana. Puede usted observar cómo estarán distribuidas las lluvias. Estará lloviendo a partir ya del mediodía en estos sectores costeros del Caribe y el Gran Santo Domingo no escapa a esas condiciones. Lloveré en San Pedro de Macorís, en La Romana, aquí en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, en la zona de Baní. Azoa tendrá precipitaciones. Entonces, recuérdese que esta circulación que tenemos acá, como la pudo ver en la primera imagen, traerá humedad y al interactuar con la orografía, todos estos pueblos del sur del país van a estar siempre comprometidos a que esa interacción le genere inestabilidad y se generen lluvias. Pero también lloverá en Monteplata, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, La Vega, tanto en la parte de Constanza como en Jarabacó, en la parte urbana. Santiago de los Caballeros, se esperan precipitaciones. Hacia la línea noroeste volverán algunos aguaceros. Y también en la zona fronteriza se ve un ambiente lluvioso para el día de hoy. Y qué decir de la parte este de la República Dominicana. Sigue en recuperación, pero hoy vuelven algunos aguaceros a esta parte del Seibo, Ato Mayor y en algunos puntos de la provincia de La Altagracia. Puerto Rico, como usted puede observar también, se estará beneficiando de esa inestabilidad que hay en el Caribe. Así que en cualquier punto del territorio nacional existen condiciones para que se generen uno que otros aguaceros. Mañana sábado el panorama meteorológico desde temprano será lluvioso. Y esas lluvias estarán en la parte más occidental del país o sobre todo la parte costera del Caribe. Toda la parte costera del Caribe estará influenciada por esa humedad que estará llegando a nosotros. Y solamente tiene usted que observar cómo estarán los pueblos costeros del Caribe. Desde la provincia de La Altagracia, esta zona de Valle Ibe, Isla Saona, igualmente Boca de Lluma, hasta la Isla Beata, en esta parte al sur de Pedernales. Toda esa zona costera estará influenciada por lluvias. Así que si usted tiene algún tipo de actividad para mañana en esta parte costera del Caribe, haga su plan B porque vamos a tener en ocasiones esos aguaceros que llegan, se aclara, vuelven. Y va a ser el comportamiento de mañana sábado, pero también esa actividad lluviosa se va a observar tierra adentro, hacia la parte de la cordillera central, en la zona del nordeste y también el Valle del Cibao. Ya la línea noroeste para mañana no se ven esas condiciones de grandes lluvias. El domingo el panorama meteorológico también seguirá siendo lluvioso en las primeras horas de la mañana, pero ya después del mediodía hay una mejoría muy notable aquí en la República Dominicana. Y en lo que tiene que ver con las costas de nuestro país, observen ustedes que esta parte, a medida se mueve el disturbio por el agua del Mar Caribe, la zona en el día de hoy, desde Asua hasta la Isla Beata, estará algo comprometida con oleajes anormales, pero ya después, ya a partir de mañana, usted puede observar que el panorama meteorológico es que todas las costas de la República Dominicana tengan un buen oleaje y usted que vive del mar, que quiere sacar su yate, que quiere sacar su yate, no habrá ningún tipo de restricción a las embarcaciones, sino la que usted mismo como ciudadano tiene que saber tener esa responsabilidad al usar algún tipo de artefacto o deporte acuático en nuestros mares. Que tenga usted un maravilloso y excelente viernes, esta tarde no vemos Dios mediante. Bendiciones.